bueno no sé muy bien si te refieres a esto sea que un movimiento donde no haya una interpolación de movimiento en el medio a ver si por ejemplo vamos a mover el brazo este vamos a hacer que se mueva perdón esta rotación y localización vamos a hacer que se mueva de uy pero de aquí aquí entonces frame 1 insertar un simple keyframe y en el 40 o 50 el que quieras vamos a moverlo aquí bien y ser sin que single keyframe bueno ya tenemos esta animación bueno porque no se ha marcado un momento bueno y ser había borrado insert vale esto lo que crea es una curva de cierre si nos vamos aquí al apartado de graf del graf editor en verdad ir al do peset al graf editor entonces en esta opción de aquí vemos que tenemos dijésemos la transición que lo que se haría es que del primer punto al segundo él crea el movimiento tú por lo que parece que quieres es que sea una constante entonces sería seleccionar la animación no no sé si aquí viene no aquí no bien que hay aquí arriba que hay y le decimos que extrapolación e interpolación aquí interpolación modo que en vez de ser una vez ya sea que va del principio al final pero con una desaceleración al principio y al final o sea acelera poco a poco luego anda bien y luego frena esta sería una con una lineal que empezaría a la misma velocidad que terminaría y día y la constante interpolación constante lo mismo con los dos puntos sería key interpolación constante entonces aquí lo que vemos es que en el frame uno está en esta posición y cuando llegue ahora al 40 cambiará a la siguiente vale no sé si es eso lo que te refieres por lo menos lo que he entendido yo es esto sea del 1 aquí y 40 aquí esto sería una constante aquí no viene normalmente aquí vienen con otro tipo de curvas vienen aquí pero bueno no sé si es esto a ver si te sirve le aguanto nada más